¿Cómo huelen los peces bajo el mar? ¿Cómo perciben los olores en el agua? El equipo de Planetuna estamos inmersos en la investigación del atún y sus sentidos, y durante el camino nos han surgido varias dudas, como por ejemplo, ¿sus sentidos son parecidos a los nuestros? ¿O cómo podemos estudiar animales tan grandes que viven debajo del agua y en continuo movimiento? Todas estas preguntas pueden ser resueltas gracias a un afán investigador y de la mano de científicos del Instituto Español de Oceanografía. Por cierto, yo soy Tony Roch, del equipo de divulgación de Planetuna, y este es el primer capítulo de El Periscopio, una serie donde conoceremos el mundo que nos rodea a través de los atunes y otros grandes migradores marinos. Pero, ¿cómo empieza? Quizás Patricia, del IEO, puede indicarnos qué sienten los atunes. Y dentro vídeo. Creo que ahora mismo, para poder pensar en cómo siente un atún, tendríamos que dejar de pensar en cómo sentimos nosotros, y entrar en un mundo nuevo, y creo que aún es muy desconocido. Me cuesta mucho imaginarme lo que siente un atún. Hey, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Tony. Mira, si pudiera, le preguntaría a los atunes cuando buceo. Pero dime, ¿cómo podemos hacer para conocerlos mejor? A ver, es un poco complicado, porque para estudiar cómo sienten, tendríamos que observarlos en alta mar, y eso es difícil. Te voy a pasar un material de mi compañero Aurelio, que yo creo que te puede ayudar a entenderlo mejor. Pues muchísimas gracias, Patricia. Genial. Tanto el olfato como el gusto están íntimamente relacionados con los peces, porque están detectando lo mismo, están detectando sustancias que hay disueltas en el agua, y que él es capaz de notarlas. Los atunes tienen el gusto y el olfato muy desarrollados. Actúan conjuntamente y se sobreponen. Para los humanos y los mamíferos terrestres, estos sentidos están separados. El gusto detecta sustancias disueltas en saliva, y el olfato, sustancias en suspensión en el aire. Se podría decir entonces que los peces saborean a distancia. Sería como probar esta manzana sin morderla. En la planta para el cultivo del atún rojo, se investiga para saber qué olores y sabores prefieren los atunes. Modificando los gustos, olores y texturas de la comida. Así, sabemos que les gustan los calamares, y que lo que no les gusta, lo escupen. Vale, Patricia, me queda claro. Pero, ¿cómo podemos estudiar otros sentidos que no son tan fáciles de observar? Como la vista. Pues para eso, otra opción es estudiar algo así como su hardware en el laboratorio. Es decir, si tienen las herramientas necesarias para un determinado sentido. Por ejemplo, en la vista, pues ver si tienen las células necesarias para ver un determinado color. Los atunes ven en azul y verde. ¿Te imaginas? Este es el espectro de luz visible durante el día por un humano. Es decir, los colores que los humanos captamos en situaciones normales. Mientras que este es el espectro visible bajo el mar. Entonces, que un atún, que los atunes puedan ver sobre todo en el azul, está relacionado con el color que es dominante en el agua. En resumen, ver como un atún sería algo así como... Percibir el verde y el azul, tener una gran capacidad para ver detalles y un campo de visión que, sobre todo, cubre los lados y la parte superior. Además, son capaces de calentar los ojos para ver mejor sus presas. El océano está lleno de sonidos. Olas, roturas en el hielo marino, volcanes subterráneos, vida marina y, claro, sonidos de origen humano, como los barcos. Se transmiten mucho más rápido y a mayor distancia que en el aire y dan a los peces mucha información de lo que sucede a grandes distancias y en cualquier dirección. Qué importante es el sonido bajo el mar. Imagina donde la luz llega con dificultad o durante la noche. El oído es otro sentido que tenemos en común con los atunes. Pero el suyo es un poco diferente. A diferencia de los humanos, los peces no tienen tímpanos. Ellos detectan el sonido a través de los otolitos. Y vaya, es Patricia. A ver qué nos cuenta sobre los otolitos. Tony, pues el otolito es el órgano de audición y de equilibrio en los peces. Cuando llega una onda sonora, el otolito que está flotando cambia un poco de posición y las células nerviosas son capaces de identificar ese cambio y mandarla señal al cerebro que lo procesa como un sonido. Entonces, el otolito, además de detectar el sonido, indica algo tan simple a los peces como qué es arriba y qué es abajo, sin perder el equilibrio. Además, es un órgano único en los peces. Es muy interesante. ¿Y el tacto? ¿Será parecido al nuestro? No sé si te habrás fijado en que los atunes no se tocan. Nadan uno al lado del otro en grandes bancos. Nosotros, los humanos, nos tocamos, nos abrazamos. Es difícil imaginarse el tacto en los peces y quizás no corresponde a la idea humana de tacto. Quizás debamos pensar en un sentido híbrido entre el oído y la línea lateral que capta vibraciones, ondas, presión del agua. ¿Y qué es eso de la línea lateral? Voy a buscar qué dice Aurelio. Vale, la línea lateral es una línea que tiene el pez en la parte media del cuerpo y que es muy rica en receptores sensoriales, concretamente en mecanorreceptores. Y les da mucha información a los peces acerca de dónde están y cómo se relacionan con otros peces que hay alrededor. Este órgano único en los peces trabaja con otros sentidos, como el oído, para tener una percepción corporal del sonido y también con la vista. Al principio de su vida, cuando los ojos están desarrollando, la línea lateral les ayuda a detectar presas. Después, tendrá una función social en la formación de grandes bancos y en la capacidad de sincronizarse con el grupo. Que no existe ningún otro sentido aparte de los cinco, y me refiero a la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Aristóteles ha influenciado mucho en el estudio y la idea de los cinco sentidos. Pero, ¿no deberíamos abrir las mentes y entender que hay más de cinco sentidos y que además interactúan entre sí? Por ejemplo. La glándula pineal capta la luz y podría ser clave en la reproducción y la migración. La termorrecepción, que les permite controlar su temperatura corporal. Y la magnetorrecepción, que todavía se está estudiando, con la que podrían detectar los campos magnéticos de la Tierra y servir de brújula en sus migraciones. Gracias a las plantas de cría e investigación, sabemos que existen en los atunes más de cinco sentidos y que además interactúan entre sí. Las instalaciones de cultivo de atún son fundamentales para que nosotros podamos estudiar la fisiología y el comportamiento de esos peces. Nos hemos puesto en la piel de los atunes, o mejor dicho, en sus escamas, pero aún quedan grandes incógnitas por resolver. Así que, stay tuned y nos vemos en el siguiente episodio de El Periscopio. ¡Gracias!